Gracias a los gremios, a los cluster, a los sectores productivos, a ustedes medios de comunicación que siempre estuvieron acompañando este proceso de forma imparcial y a cada uno de los trabajadores de la familia Cámara de Comercio de Cúcuta. Mi labor como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta inició en medio de una de las pruebas más duras que hemos tenido que enfrentar, como personas, comerciantes, empresarios. Momentos como los que vivimos y seguimos viviendo y los que el futuro dependía de nuestro carácter y nuestra visión como líderes son los que determinaron que nuestra ciudad siguiera adelante a pesar de la crisis. Durante estos seis meses en el cargo, mi misión se centró en convertir a la Cámara de Comercio, más allá de ser una entidad prestadora de servicios, en una comunidad que acompañara a nuestros empresarios de manera integral y les brindara todas las herramientas necesarias para seguir adelante a pesar de la crisis. Es por esto que se crearon estrategias de comunicación como Hacielos Abiertos Vitrina Comercial, que junto con el Marketplace y su outlet se convirtieron rápidamente en una de las estrategias más efectivas que a través de la virtualidad facilitan el comercio seguro en tiempos de pandemia. Son más de 800 comerciantes de la región los inscritos, con los cuales además se realizó un trabajo de acompañamiento y apoyo en manejo y creación de marca, alcanzando alrededor de nueve visitas que ha tenido el portal web en sus primeros tres meses. Por primera vez se implementaron los CIAF, logrando uno de los objetivos que era descentralizar los servicios de la Cámara de Comercio y consiguiendo la consolidación de la sede en Chinacota. Durante este corto periodo tuve la oportunidad de articular alianzas para aumentar el ingreso de inversión público-privada con Gobierno Nacional, Vicepresidencia, Gobernación del Norte de Santander y Alcaldía de Cúcuta, logrando gestiones importantes para el desarrollo del departamento. La reactivación económica de nuestra región junto con la actualización y estructuración de la oficina de comunicaciones fueron siempre los esfuerzos de nuestro equipo de trabajo, consiguiendo construir una percepción más amable y cercana de la Cámara de Comercio a la comunidad. No me queda más que agradecer y despedirme con la satisfacción de la labor cumplida, que juntos, como equipo, tuvimos el valor de salir adelante para construir una nueva historia. Con este resumen audiovisual de la gestión del Dr. Sergio Andrés Entrena Fernández, lo invitamos a este punto del escenario, Dr. Entrena, para que presente su informe de gestión a todos los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. Bienvenido. Buenos días a todos. Muy buenos días. Bueno, de verdad que yo creo que tenemos un deshacimiento. Me podría, les parece, me retiro el tapabocas de ustedes, por favor. Como siempre, vamos a estar estos dos meses cuidándonos, todos muy juiciosos y manteniendo así todos los protocolos. Yo me retiraré mis tapabocas en este momento. Muchas gracias a todos por estar acá. Me conocen, soy su amigo, mi nombre es Elvanderse Entrena Fernández. Hasta el día de hoy, 31 de marzo del 2021, soy el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Púcuta. Ha sido el honor más grande que he tenido en la vida, la verdad. Ese es el honor más grande que he tenido. Bueno, vamos para adelante. Esto es un momento, ustedes saben que han sido seis meses que lo hemos dado, lo hemos dado todo. Hemos dado todo, trabajado de la mano, hemos consolidado un equipo, hemos con ustedes medios de comunicación, siempre han estado presentes, siempre han acompañado al sector empresarial, siempre han apoyado a los emprendedores. Ustedes nos han dado esa mano y yo sé que esto que les va a mostrar a ustedes han sido partícipes de todo esto. Esto es de cara a la comunidad, de cara a todos los empresarios, de cara a todos los comerciantes que son los que nos debemos, de los que se ve en esta Cámara de Comercio de Púcuta, que son 105 años de historia. Paso yo, han pasado más y pasarán muchos más, pero quiero que quede en nuestra región, quede en nuestros empresarios, quede en la gente, quede en el equipo de Cámara de Comercio de Púcuta. Por eso les quiero mostrarles hoy un balance, pero no un ladrillazo, no un cifra, no un informe, no un informe de revisoría fiscal, sino mostrarles todo lo que ustedes me acompañaron en estos seis meses. Todo ese trabajo que hicimos con nuestros gremios, de la mano de todos, los tenemos acá, me están acompañando aquí los gremios de la moda, gremios de construcción, los gremios de sector productivo están todos comprometidos, todos están a gusto con un trabajo que se hizo pensando en equipo, pensando en región, pensando en la comunidad. Aquí no habían, jamás fueron intereses personales, ni ustedes verán en ningún momento eso ni de parte mía. Esto es trabajo por Púcuta, trabajo por Torte de Santander, trabajo por los empresarios. Ustedes saben quién soy yo, saben cómo me criaron, saben quién es mi familia, saben quién es mi padre, y los principios es lo que está por encima de todo. Entonces, bueno, voy a mostrarles ese informe de gestión, y lo quiero arrancar contándoles algo muy lindo que hicimos. Yo cuando entré a la Cámara de Comercio de Púcuta, siempre en la teoría, en la universidad, entonces, piensa local, actúa global. Esa es la localización. Nosotros arrancamos con una Cámara de Comercio que tiene 18 municipios. La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Púcuta son 18 municipios. Y yo desde que entré, mi interés y mi compromiso fue atenderlos a todos, salir de esa oficina linda, ese edificio que tenemos, y todos nos centramos en esa calle 10, y abrir la Cámara de la Comunidad, ir a donde nos necesitan. Y yo empecé un trabajo de descentralización de la Cámara de Comercio de Púcuta. ¿Qué hicimos? Ustedes ya lo vieron. Abrimos el en Chinácota. La Chinácota es uno de los municipios más pujantes de nuestro departamento, de Norte de Santander, que requiere todo el acompañamiento técnico para fortalecer todas las empresas que estamos viendo todos los emprendimientos en torno al sector turístico, que son los grandes alonadores de las economías pujantes del mundo. Y tenemos un potencial gigante. Y eso es de, no solo yo, lo vimos en los equipos de la Cámara de Comercio, salimos a atender nuestra región y abrimos oficina hace 15 días, la tenemos ya funcionando en el municipio de Chinácota. Ese proceso de descentralización, ¿a qué más nos lo llevó? A pensar que la ciudad es grande. Tenemos comunes que tenemos que atender. No todos tienen la facilidad de llegar a donde estamos nosotros para que los atendamos. Y presentamos un plan de salir a atenderlos. Y estoy aprobado, estoy trabajando en ese momento. Bueno, dejamos hasta el día de hoy en esto, pero los equipos van a continuar en abrir puntos en la libertad de Atalaya. Ya está, ya lo pasé por Jundra, ya me lo aprobaron, ya está listo. Ahora tenemos que seguir en ese proceso de descentralización. Abrimos en la libertad de Atalaya y esperamos próximamente que ya la Cámara de Comercio tenga esa noticia. Porque nuestros empresarios lo necesitan, no solo los empresarios. Todos esos emprendedores, ustedes saben, por ejemplo, en Atalaya, esa cantidad de talleres que tenemos en todo el sector de la construcción, la Cámara de Comercio tiene que estar ahí para apoyarlos, no solo para que les formalicen, sino para que técnicamente den un paso más siempre, que les mejoren, 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 generen empleo, se establezcan, se mantengan. Y esa es la labor que yo quería y eso es lo que estamos apuntando, el proceso de descentralización. Salí, salí por todos lados, estuve en el Catatumbo. Tenemos una oficina en Tibú. Yo estuve allá y la gente decía, en la vida, ha tenido un presidente de la Cámara de Comercio por acá. Estuve visitando las zonas de concertación, apoyando proyectos productivos. El tema de nuestra región, La Paz, todo lo que queramos, tenemos que tener una misión empresarial del potencial que tenemos en Norte de Santander. Y eso le corresponde a la Cámara de Comercio de Cúcuta. Por eso me fui y me metí allá. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y el Catatumbo? Estamos sacando adelante proyectos de cooperativas. Se han creado, constituido, hemos apoyado a los campesinos de la región del Catatumbo para que construyan cooperativas. Están sacando proyectos de la mano de USAID, de la mano del gobierno nacional, con nosotros como Cámara de Comercio de Cúcuta, técnicamente apoyándolo. Vamos a lanzar el Catatumbo. Ustedes saben que tenemos uno de los grandes programas de la Cámara de Comercio que ahora lo sigo adonando, que es el acelerador Empréndelo. El grande empresa de Norte de Santander ha nacido ahí. Yo lo he continuado. Estoy lanzando en ese momento Empréndelo para nuestra región. Y vamos a sacar un Empréndelo para el Catatumbo. Jamás nadie va a mirar el Catatumbo de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Y estamos dando ese giro. Y queda ya andando todo el tema de la descentralización. Por eso es muy importante que ustedes tengan presente toda esa descentralización de la oferta institucional. Y es algo que yo quería mostrarles desde el comienzo. Abrimos la Cámara, la sacamos a la gente. Salimos a atender a nuestros tenderos, a nuestros comerciantes, a los empresarios. No nos estamos esperando. Ustedes me dieron, yo salí a buscarlos. ¿Qué necesitan? ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Qué puedo o no? ¿Qué podemos hacer? Porque somos el activo más valioso que tiene la Cámara de Comercio de Cúcuta del equipo, la gente. Ustedes me imaginan lo que tengo. Un personal calificado con la mejor preparación y la disposición que llegué a unos momentos tensos. Ustedes saben cómo llegué yo a esa Cámara. Confrontaciones internas. Y lo primero fue devolverles la tranquilidad, darle la confianza, empoderarlos y salir a atender nuestra ciudad, a nuestra región. Y esa es la labor que he hecho. Yo no hubiera podido hacer nada solo si no tengo un equipo comprometido que fue toda la Cámara de Comercio de Cúcuta. A Cielos Abiertos. A Cielos Abiertos. Estamos en pandemia. Ustedes acuerden. Recordemos cómo fue la actualidad. Yo entré en septiembre. La Cámara de Comercio de Cúcuta estaba cerrada hace dos meses. Cerrada. Yo llegué con las llaves a abrir las rejas y a abrir, a entrar a la Cámara de Comercio de Cúcuta. Llevaba dos meses cerrada. Estaba en pandemia. La ciudad estaba cerrada. Son momentos en que uno tiene que decidir. Yo tengo la familia, tengo todo, pero tengo el compromiso. Y es que ustedes saben, ustedes mismos, todos pusimos nuestra vida en riesgo todos los días por el trabajo. La gente se va a guardar. Nosotros salimos a atender la región, a hacer lo que nos correspondía. A Cielos Abiertos nació de eso. Nació de un momento difícil para nuestros empresarios, difícil para la Cámara de Comercio. Entre los equipos pensamos, ¿qué podemos hacer? Tenemos restricciones, tenemos bloqueos, tenemos un sector empresarial necesitado de vender con stock, con inventario. Tenemos los empresarios que no pueden acudir sus deudas. Tenemos todo cerrado. Y arrancamos, ¿qué tenemos? Yo decía, bueno, los espacios, los protocolos que tenemos. Y el primer, el nombre, ¿dónde viene? Lo primero que dimos en el equipo de vida, tenemos una calle 10 que es el centro comercial a cielo abierto de Cúcuta y de la región. Repotenciémoslo. Todos los protocolos los tenemos a aire libre. Los empresarios están todos con los protocolos listos. Organicémoslos y arranquemos con un programa a cielo abierto solo para la calle 10. Llevamos a la gobernación, llamamos a la alcaldía de Cúcuta. Nos copiaron la idea, los equipos técnicos que empezamos a hacer. Ya hubo temas al comienzo, que el tema de la calle 10, el sonido. Hubo unas cosas que nos impidieron salir con eso. Pero el equipo, no, por ahí los empresarios lo necesitan. Porque el tema era moverlos virtualmente y llevarle a la gente. Pero desde la virtualidad, ayudarlos a hacer las ventas. Esa estrategia va para adelante. Por favor, equipos, la desarrollamos al interior de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Yo no contraté a nadie de un desarrollador web o algo para que me digan, no, me dice el equipo de TI de la Cámara de Comercio de Cúcuta con los muchachos de comunicaciones, con la gerencia estratégica, todos sentarnos, sentamos todos, ordenémoslo. Desarrollamos una estrategia de reactivación económica. Tenemos una plataforma que en este momento ya está llegando a los mil empresarios legalmente constituidos del norte de Santander, que ya hacen parte de la plataforma. Estamos dentro de las más visitadas del país. Por eso ya tenemos más de 10 mil visitantes en tres meses. Esa la lanzamos en diciembre. A los empresarios, a los empresarios, ustedes lo han visto mucho, muchos de los que están siempre con nosotros y siempre siguen, han encontrado en esto una solución o un momento de respiro a todo este bloqueo. Dienes más de 10 mil visitantes. Tenemos visitantes de Holanda, Alemania, España, gran parte de los visitantes es de Colombia, pero de fuera del mundo nos están viendo y estamos promocionando a nuestros empresarios al mundo. Todo esto hecho por nosotros mismos, la gobernación, la alcantarquía, la Cámara de Comercio de Pamplona y la Cámara de Comercio de Ocaña. Eso ha sido algo muy importante también. Ustedes saben cómo lo hemos llevado. Las Cámaras de Comercio, y no es porque diga que yo sigo, me dicen, pero yo tengo una buena relación con todos. Es mejor trabajar juntos y trabajar en equipo. Yo logré hacer ese bloque y también con todo el apoyo de la institucionalidad, desde la Gobernación de Norte de Santander, que somos unos aliados. Yo he portado un aliado fundamental para la región, para mí, para la Cámara de Comercio. El señor Alcalde de Ingenieros ya están bien. Todos unidos. Todos tenemos que ver los objetivos allá. Las Cámaras de Comercio respaldamos esas iniciativas y empezamos a apoyar temas de emprendimiento, de emprendimiento, de emprendimiento, de emprendimiento empresarial, y estamos todos juntos. Por eso, en esta estrategia de reactivación, esta plataforma cuenta con todo el apoyo de las Cámaras de Comercio de Norte de Santander. Están detrás de nosotros ya muchas plataformas que quieren vincularnos a Amazon, quieren que tengamos plataformas de pago. O sea, esto ya ha cogido vuelo. Ya ha cogido vuelo. Y eso es una estrategia de la Cámara de Comercio para los empresarios y es gratuita. No les cuesta un peso a los empresarios. Nada. Cero. Tienen que estar legalmente constituidos, formalizados. Entonces, esas son las cosas importantes que hemos sacado adelante. Esta es nuestra estrategia. Los gremios. ¿A quién nos debemos nosotros? En la Cámara de Comercio, los gremios. La Cámara de Comercio de Púcuta, las Cámaras de Comercio son los... Es el gremio de los gremios. Yo me debo mis gremios. Ellos son a los que yo... Debo escuchar a los que siempre escuché, a los que pedí consejo. La necesidad de ellos son las que fundamentan los programas y todos los... Todo lo que hicimos nosotros desde la Cámara en estos cortos meses, en estos meses con el equipo fue partiendo de qué necesitaban los gremios. Yo no llegué con soluciones a lo mónico, ideas traídas del espacio. Lo primero que yo llegué a sentarme con cabros los gremios. Yo sé en qué estado están. Porque yo venía a un trabajo anterior con el gobierno de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo. Yo venía trabajando con los gremios. Yo tenía un diagnóstico que yo conocía al interior de los gremios, pero yo quería de la mano. Yo sé qué necesitan, cómo apoyarlos. Y me hicieron todas las estrategias que estamos llevando. Muchas reuniones con todos. Apoyo a las iniciativas de Norte Mundial, de Acoder en las Ruedas, de Negocios de Corpo Incal, de Corpo Moda. Puertas abiertas para apoyarlos todos. Con Camacol, con la SOPDQ, con los gremios productivos también. El agro, el agro es muy importante. Los gremios logísticos. Todos hemos estado unidos. Primero, en estos cierres que veníamos de repente. Por toda la pandemia. Después, enfilando la reactivación. Del mismo modo, todos unidos, pensando en esa frontera abierta, con un liderazgo en las mesas económicas de la Cámara de Comercio Público. Entonces, por eso, desde los gremios, con todos, ellos tienen sus planes de trabajo. Nos los presentaban. Nosotros, como Cámara, nos adecuamos. Y miramos, ¿cómo podíamos ayudarlos a llevar todos estos procesos que ellos tenían interiorizados, o que querían interiorizar? Internacionalización, mejoras de competitividad, fortalecer las empresas, emprender con todas las bases. Es importantísimo. Y la Cámara de Comercio Público se debe. Y yo le doy un gran agradecimiento a todos mis gremios productivos que siempre han estado respaldándonos. Y siempre han confiado en la gestión, han confiado en mi palabra. Ellos saben que jamás los defraudé, ni los voy a defraudar. Lo que les comentaba, la situación de la frontera. Fueron momentos difíciles. Y seguimos en eso. Pero ustedes saben que la visión empresarial que desde Cámara de Comercio Público hemos liderado es esa. Una frontera abierta, con todos los protocolos de seguridad, con toda la medida de caracterización y cuidado para nuestra población y para ellos también. ¿Qué propusimos siempre? Nosotros lideramos ese llamado reapertura a la frontera. Sectores económicos nos unimos, liderados por la Cámara de Comercio Público y llegamos a los puntos que ustedes saben que yo he venido promoviendo desde el año pasado en todos los escenarios del Gobierno Nacional, escenarios privados, escenarios empresariales. Es una frontera en la cual el paso migratorio, el paso del flujo migratorio esté abierto, pero con todos los controles por nuestros puentes. ¿Qué necesitamos? Que se restablezca el paso migratorio por los puentes con todos los protocolos, con las caracterizaciones debidas, todo como tiene que ser. Estamos en el 2021 y lo necesitamos así. Y el otro punto es que se restablezcan las operaciones de carga. La carga tiene que estar otra vez saliendo por Norte de Santander. Es imposible. No sabemos por qué sigue solo por la guajira y aquí por forma ilegal. ¿Qué queremos nosotros como Cámara? Siempre hemos promovido que vuelva la institucionalidad. Eso es lo que queremos porque estamos dejando todo merced de la ilegalidad y eso es lo que está pasando. La frontera no se ha cerrado. La forma ilegal siempre ha estado abierta. ¿Qué queremos nosotros como representantes de los empresarios, de todos los gremios y ha sido nuestro mensaje? Que la institucionalidad regrese con pasos controlados, tanto migratorios como la carga. La carga es muy importante. Es un tema que hay que seguir. Ustedes tienen que seguir impulsando con estos dos temas. Con todo esto suministramos toda la información para la gerencia de fronteras de la presidencia. Ustedes saben que con el gobierno nacional también trabajamos todos en esto. Ustedes tienen unas limitaciones en política y en política que lo entendemos. Pero el sector empresarial siempre encontró ese eco y ese apoyo en el gobierno nacional. La gerencia de fronteras, Juan Luján Gómez, Migración Colombia, Conmigo Espinosa, todos ellos entienden las necesidades y entre todos siempre han buscado las salidas. Hay que seguir por ese camino. Hay que seguir buscando las vías diplomáticas y todas las vías de hecho legales. Las vías legales, las vías legales que se tienen que hacer. Entonces por eso con la gerencia de fronteras siempre trabajamos de la mano. Y también con esas mesas de trabajo, porque acá el confitaje son los gremios logísticos. Ellos siempre siguen liderando y siguen arreglando esos encuentros. Ustedes los ven y siguen en temas logísticos. Nosotros los apoyamos como representantes de los empresarios. Y ese intercambio, ese relacionamiento con nuestros padres en Venezuela tienen que seguir desde el sector empresarial, con las cámaras fronterizas. Eso es muy importante. Los centros de transformación digitales empresariales. Esas son las apuestas que yo desde antes de ingresar ya la tenía. Porque esto yo lo jaloné del Ministerio de Comercio y Industria Turismo. Y llegué a la Cámara de Comercio y lo saqué adelante. Son un programa, los centros de transformación digital empresariales son un programa que van a beneficiar a 400 empresas de Norte de Santander. Totalmente gratuito. Esto es Cámara de Comercio de Cúcuta, Impulsa y el Ministerio de las TICS. Es un espacio donde se van a entregar soluciones tecnológicas y un acompañamiento a 400 empresas que van a ser beneficiadas. Vuelvo y digo, gratuito. Eso es Cámara de Comercio que nos trae la región. Y somos nosotros los que nos hemos dado la batalla por tenerla y ya lo empezamos. Estamos en el proceso convocatorio, pero estos son los grandes logros y les los quiero mostrar. Porque esas 400 empresas ya empezaron con todo este programa de beneficio. Los centros de transformación digitales empresariales. Empréndelo, se los mencionaba. Arrancamos con un nuevo equipo de empréndelo. Nuevas empresas empiezan a vincular. Es el acelerador de emprendimiento más importante del país. Fortalecemos a emprendedores en sus ideas de negocio. Los capacitamos en mercadeo, finanzas, marketing, digital, modelos de negocio y tributación. Y eso es lo que les digo yo. Ya está estructurándose y está quedando listo para que lo hacemos en el catapumbo. Primera vez que vamos a aprender el catapumbo, nuestros emprendedores del catapumbo. Eso tiene que seguir adelante. La internacionalización. Ustedes saben que mi profesión, yo soy de finanzas y relaciones internacionales y yo me especialicé en globalización, comercio internacional y mercados emergentes y también en una especialización en economía y comercio internacional. Lo mismo es la internacionalización. Y yo me he movido en el mundo de la internacionalización, trabajando como operador logístico, también trabajando en operaciones de comercio exterior. Y siempre, tengo claro que ese es el futuro nuestro. Nosotros tenemos con qué competir en el mercado mundial. O sea, nuestros gremios de moda tienen productos de calidad y ya llegan al mundo y tienen que tener ese acompañamiento técnico de la Cámara de Comercio Pública. Cree una nueva área de internacionalización al interior de la Cámara de Comercio Pública. Eso no existía. ¿Qué estamos haciendo? Fortaleciendo a nuestra fundación. A través de la oficina de futuros exportadores, que ese ya estaba en el programa que teníamos de la mano de ProColombia y el SENA, arrancamos ya con unas bases sólidas. Tenemos un equipo, un área de internacionalización que va a empezar a apoyar, que ya está apoyando a nuestros empresarios con unos planes claros en una estrategia de cómo llegar a los mercados del extranjero. De la mano de ProColombia, pero ya nosotros mismos, Cámara de Comercio Pública, tenemos ese servicio para nuestros empresarios. Eso no existía. Eso no tiene la Cámara de Comercio Pública. También, ¿cómo? Fortaleciendo nuestra agencia de inversión, INVEST en Púcuta. ¿Ustedes saben que INVEST hace parte de la Cámara de Comercio Pública? Es para toda la región. La Gobernación y la Alcaldía de Púcuta la apoyan, pero está dentro de la Cámara de Comercio Pública y es a través de la cual nos vendemos al exterior, traemos también inversión, promocionamos lo que tenemos. Y es muy importante esa relación que tenemos de INVEST con la nueva área de internacionalización. Entonces, eso también es algo que se creó para los empresarios de la región. en competitividad. Aquí les tengo un par de, empezamos con un par de números y yo sé que a ustedes les gustan eso. En este corto tiempo, hemos capacitado a 262 personas en competencias empresariales. Mesas, clúster, alianzas, clúster, café, cacao, uno. Tenemos, tenemos en Pactos por la Innovación, beneficiamos a 24 empresas. Pactos por la Innovación en los programas más importantes, MinCente, MinCiencias. Sistema de Innovación, eso es lindísimo. En las 24 empresas hemos fortalecido en este programa. ¿No saben los proyectos que han salido de ahí? Centros de experiencia en torno a la construcción, por ejemplo. Ya los van a estar viendo ustedes. Lo que se genera a partir de esto es increíble para toda la región. Talleres de Innovación, ciclo de conferencias, 30. Empresas beneficiar del programa Sistema de Innovación, 10. Empresas que participan en fábricas de productividad. Acabamos de comenzar el segundo ciclo de fábricas de productividad. Ese programa era yo de los impulsores del ministerio y lo continué, estando acá. 24 empresas están siendo fortalecidas por este programa. Ya empezaron. Fábricas de productividad, Polonia y Productiva y Cámara Comercio de Púcuta. ¿Cuántos hemos formado en talleres de exportación? Formado, 80 personas. ¿Cuántas empresas hemos asesorado como potencial exportador? 11 personas, haciendo ya parte de nuestros equipos de internacionalización. Temas de competitividad. Panorama financiero. En ese punto pensé mucho qué mostrarles, cómo mostrárselos. Porque pues aquí financiero nosotros para que quede un tema ameno. Y les pueda mostrar. El panorama financiero. Yo ingresé en 2020, un momento complicado. Una pandemia, una Cámara de Comercio cerrada, un presupuesto de contingencia, una comunidad dolida con nuestra institución, unos equipos pensando siempre también en cómo mantenerse y cómo tirar para adelante. Pero ante esa crisis institucional de gobernabilidad que había, pues con temas muy inciertos, llegamos. Tomamos por designación de la gente directiva, tomé ese honor, adquirí ese honor de ser presidente de la Cámara de Comercio de Púcuta. Y desde el comienzo, viendo ese panorama, el pano no está para cucharos. Y aquí tenemos que amarrarnos el cinturón. Fue lo primero que he visto. Revisé todo lo que tenía la Cámara de Comercio en ese momento y yo inicié una política de austeridad en la Cámara de Comercio de Púcuta. Porque había que cuidar cada peso, cada peso de los empresarios. Yo traigo una visión empresarial. Yo siempre he estado en el sitio privado y llegué a una entidad en la cual lo que yo quise hacer y lo que yo hice fue implantar un modelo empresarial y de pertenencia. En el cual cada peso que nos fuésemos a gastar, tiene que estar pensado también en qué le íbamos a generar a la Cámara. Qué íbamos a beneficiar a nuestros empresarios. Por eso, desde el comienzo, esa política de austeridad fue fundamentada en unos ingresos que tienen que ser mayores a los gastos. Y en eso estamos. Y tan es así que les cuento, yo cerré el 2020, y esa cifra sí, venganla porque no van a ver, con un superávit de más de 1.140 millones de pesos. Y soy consciente. Esto no fue porque llegué aquí en plena pandemia a hacer programas y generar ingresos privados, que ese es otro de los temas fundamentales que estamos haciendo en la Cámara. La generación de ingresos privados. O sea, salirnos de ese soporte que la Cámara de Comercio de Púcuta siempre estaba mantenida, por lo que nuestro empresario no deja de elegir sus públicos. Por eso se mantiene la Cámara. Pero yo empecé a dar ese vilaje a que tenemos que enfocarnos en generar ingresos de otra forma, privados, formaciones, capacitaciones, generar otras áreas que generen valor a la Cámara de Comercio de Púcuta. Y eso fue lo que yo inicié. Y eso quedó incorporado en la planificación estratégica. Entonces, finalizamos ese 2020 con excedentes de 1.147 millones de pesos, que fue por una política del gasto austero, la austeridad de los gastos. Yo frene muchos gastos que yo no vi que eran necesarios y cosas que se explaca a los empresarios. Eso no es para que lo utilicemos así. Y nos apretamos el cinturón y llegué a hacer el 2020 lo que les digo, por eso es superávit. Arrancamos este 2021, un presupuesto. Todo lo que ha pasado antes, yo llegué con unos presupuestos. Es un tema complicado, con unos temas internos que hay en la Cámara. Un presupuesto para este año quedó en 17.000 millones de pesos, más o menos, el presupuesto de la Cámara de Comercio de Púcuta. Y esa es mi meta, y eso es lo que estamos trabajando, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero entonces, con este presupuesto de 2021, arrancamos con una meta alta de equipos comprometidos en que tenemos que llegar, tenemos que generar ingresos. Y es que a día de hoy, y con todo el orgullo les digo, ese trabajo ha funcionado. Lo que hicimos en todos los equipos de competitividad, comunicación, planeación estratégica, tal. A día de hoy, a 30 de marzo, el año de referencia de mayores ingresos de la Cámara de Comercio de Púcuta, en 2020, claro que no, porque estamos en pandemia, era el 2019. A día de hoy, día a día, estamos rojiendo los reglos de ingresos. Día a día. O sea, los ingresos que estamos generando hoy en la Cámara de Comercio de Púcuta, están por encima del 2019, a día de hoy. Era el año de referencia histórico de la Cámara de Comercio de Púcuta. En plena ganancia económica, a día de hoy. ¿Esto qué muestra? Empresarios que creen en la Cámara. Empresarios que creen en la reactivación. Empresarios que creen en nuestra región, en el norte de Santander. En los equipos de la Cámara. O sea, empresarios que quieren dar la pelea y la están dando. Eso nos lo muestra esto. Esto va para adelante. Esto es un sentimiento de la región. La gente no se queda quieta y la gente va hacia adelante. La reactivación se está dando. Y la Cámara de Comercio de Púcuta es importantísima para todo esto. Por eso, yo creo que después de todo esto, lo más importante es que se mantenga esta institucionalidad y esa confianza en las instituciones en nuestra Cámara de Comercio, porque tiene que ir por encima de todo. Aquí le mencioné algo muy importante, que no lo tenía expresado en la presentación, pero te lo quisiera contar. Yo realicé una planeación estratégica para la Cámara de Comercio de Púcuta. Normalmente, me dicen, se han contratado expertos, montos, y se realizan una planeación estratégica que no se aplica o se aplica a medios. Yo contraté un gran experto a nivel nacional, un profesor de alto nivel, asesor de varias cámaras de comercio del país, que por un presupuesto de verdad, con los servicios financieros muy pequeños, comparado con lo que normalmente se ha utilizado, realizamos un cambio al interior de la Cámara, pero enfocado en valores empresariales. Uno, desvolucratizar la Cámara, y que no la vean más como un ente, igual a todos, sino un ente al servicio de empresarios. Dos, una Cámara abierta a los empresarios que genere ideas y que le incluye eso de acuerdo a la realidad del país. Y tres, enfocado en la generación de ingresos privados. A partir de toda esta planeación estratégica, que se llama el Plan Activa 180, aprobado por la Junta Directiva, porque eso tiene que pasar por un talo, aprobado en votación, un ánimo, un ánimo, empezamos a llevar muchos cambios, también que yo implementé, porque quedan en consideración, y realicé una reestructuración interna de la Cámara de Comercio Público. Con la teoría, las necesidades que yo considero, además que eso, es de mi resorte, o sea, el tema de la reestructuración de la Nación, el tema de la estructura interna de la Cámara es del resorte, el presidente ejecutivo. Y yo acomodándome los estándares y a lo que está manejando en este momento, Cámara de Comercio Bogotá, Cámara de Comercio Medellín, Cámara de Comercio Bucaramanga, modelos comprobados que están funcionando. ¿Qué hice yo? Apliqué esos nuevos modelos a nuestra Cámara de Comercio de Bogotá, que era la vicepresidencia. Se unificaron los equipos, empezaron todos a trabajar en conjunto. Fruto de todo esto, es todo lo que ustedes han visto que hice. Antes teníamos una estructura lineal que tenía yo detrás de 13 personas, cada uno. Con esta relación, creé equipos, consolidé fuerzas, y teníamos cinco. Y con ellos, pusimos todo a andar. Todo esto, funcionó. Todo esto fue en pro de nuestros empresarios, todo esto fue en pro de la Cámara de Comercio de Bogotá, todo esto fue en pro de los equipos, del equipo Cámara de Comercio de Bogotá. Por eso, es muy importante que ustedes siempre tengan presente que todo lo que se ha hecho, todo lo que se hizo, fue para apoyar, para atender, y por ese compromiso que tenemos con nuestros empresarios, con Cúbete, con Norte de Santander. Registros públicos, lo que les comentaba ahora, por aquí, quiero contarles algo que les, que les deje a ellos, a ustedes ese cambio, también importante. Uno, es la generación de ingresos que usted acaba de contar. En registros públicos, van muy bien, los empresarios están confiando, y están registrando, y están acluyendo, ustedes están viendo cómo están las cámaras de comercio, todas las sedes, y en esta descentralización, digo, tenemos nueve puntos, en este momento abiertos. Cúcuta, sede principal, Cúcuta, calle, avenida cero, Cúcuta, en los CIAF, en los centros de integración de la familia de Libertad y César, Cúcuta, Ventura Plaza, Chinacota, Tibú, Villa del Rosario, y los Patios, nueve puntos de atención que tenemos en este momento, de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Pero aquí quiero mostrarles otra cosa para que lo sepan, la virtualidad. ¿Cómo recibí yo la cámara, en lo que estábamos, y ese cambio en pro de los empresarios, en pro de la transformación digital, también para protegernos, para cuidarnos, porque estamos en una realidad nuestra. Y seguimos, o sea, esto es una pandemia. Y salimos todos a poner el pecho, a jugarnos la vida por el compromiso con la región. Es que ni la familia lo entendía. O sea, ¿qué te pasa? No es que el compromiso esto va por dentro. Esto es de sangre, esto es de vida, y por eso salimos adelante. Pero entonces, estas estrategias, miren lo que les muestro. De octubre, hablando de la virtualidad, de los procesos virtuales, yo fortalecí la aplicación, los temas de los procesos a través de la virtualidad, todo para que los empresarios se cuidaran y utilizáramos esas herramientas que tenemos a disposición y las mejoramos para los empresarios. desde el mes de octubre del 2020 a febrero del 2021, sacando del contexto un poco marzo, que es época dura, renovaciones, que nos va a sacar el número. Entonces, de octubre a febrero del 2021, este año, se realizaron 25.000 operaciones de manera virtual, 25.000 a través de las plataformas. Eso representó un 28,5% del total de operaciones de la Cámara de Comercio de Púcuta. El año pasado eran 9.000 operaciones, era solo el 11%. Subimos casi un 20% en virtualidad, en que nuestros empresarios conocieron, interiorizaron, aprendieron, hicimos tutoriales, conferencias, los acompañamos, demostramos. 28% de las transacciones de la Cámara de Comercio de Púcuta ahora son virtuales. Y estamos en eso. Hacia allá es donde se ven cuando hacia la realidad, hacia el nuevo mundo, hacia la virtualidad, hacia cuidarnos, hacia aprovechar lo que tenemos. 28%. Las renovaciones virtuales, ahora, esto fue de todas las transacciones, ahora solo de renovaciones virtuales, que es lo que estamos haciendo, renovar la Cámara de Comercio, es el mismo procedimiento. De octubre del 2019 a febrero del 2020, 738 renovaciones. De octubre del 2020 que empezamos, a febrero, 2.455, fue un incremento en el 233% en las operaciones de renovaciones virtuales. Miren los números, la Cúcuta los empresarios han dado de cambio, y la Cámara de Comercio los ha formado, los ha impulsado, y seguimos ya, vamos en la centra. En este mundo virtual, en este mundo que estamos todos, nuestros empresarios están dando ese cambio, están aprendiendo y tienen los equipos de Cámara de Comercio listos, que los han guiado y los han acompañado. Entonces, por eso quería mostrarles los temas de registros públicos. Y también, en este punto, también quería mostrarles 5.644 empresarios capacitamos, apoyamos, en qué es el RUP, qué es el Registro Nacional de Turismo, cómo realizo mis congreso. Todo desde la oficina de registros públicos tenemos ciclos de conferencia y capacitaciones. 5.644 empresarios. Esos números que yo quiero que ustedes tengan claros también y muy presentes que son para mostrarles esta gestión que hemos hecho entre todos. Porque esto es un equipo, eso no soy yo, eso es un equipo. Y es un equipazo el equipazo de la Cámara de Comercio Pública. Y aquí, alianzas y relacionamientos interinstitucional, ustedes me han acompañado en todas estas reuniones a todos los que estamos trabajando en pro de nuestra región. Con la Vicepresidencia de la República, hicimos un programa piloto para informales, queramos cooperar, eso fue, Alcaldía de Púcuta, la UAES, Vicepresidente de la República, Cámara de Comercio de Púcuta, formalizamos cerca de 150 informales, atendimos más de 500, un programa lindísimo de la mano de la Vicepresidencia de la República, el AGA, el AGA, el acuerdo Gobernación-Alcaldía. Ustedes saben, metimos los 50 proyectos más importantes para toda la región de la alcaldía y de la gobernación con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Púcuta y vamos a sacarlo adelante y está llevando a cabo el AGA, es uno de los compromisos más grandes de la región. Pero Milad, ese es un piloto que hicimos en el ONTIC para legalizar, para formalizar toda esa inversión que hemos detectado que ha llegado a la OTIC de personas de Venezuela que quedan en su empresa pero que necesitan ese acompañamiento técnico para que se formalicen. ¿Se acuerdan de todo lo que hemos hecho en el ONTIC, Promilad? Es un acompañamiento, un fortalecimiento de nuestros empresarios. Hemos liderado la línea económica de la mesa de trabajo para el funcionamiento integral de la frontera, lo que les comentaba, con el gobierno nacional, todas las entidades regionales y locales, con USAID, y nos salíamos con USAID con la oficina de cooperación del gobierno americano para el apoyo a todos los sectores económicos. Esto ha ido muy bien. Reactivación, Banco Cortex, esos son los temas que veníamos trabajando y me da también una tristeza no es lo poder dejar andando. Estamos estructurando una línea de crédito para nuestros empresarios, pero que le llegue a los que no le han llegado. Porque todos sabemos que sacan esas líneas y llegan o los de siempre o otros, pero el sector deberá empresarial los que lo necesitan no les han llegado esas ayudas. O esos apoyos porque son líneas de crédito. La Cámara de Comercio de Púcuta, yo tenía ese compromiso y ya lo estamos estructurando con Banco Cortex, venimos trabajando en más. Banco Cortex desde la otra semana va a tener una persona en Norte Central en Púcuta ante mi petición. Tenemos ahora desde la próxima semana en Cámara de Comercio va a estar el delegado de Banco Cortex para Púcuta en Norte de Santander. Esas son las relaciones, ese es el trato que tenemos por el gobierno por favor y ya lo tenemos ahí la otra semana. Desafortunadamente no vamos a poder acompañarlo en el reto de la apoya desde dentro pero sí desde afuera. Estamos trabajando en esa línea y también el Banco Agrario está participando en esto. De verdad que estamos buscando soluciones para nuestros empresarios, para nuestros tenderos, para los comerciantes, la gente de a pie que le llega y se suda día a día esto que está generando un producto que tiene manteniendo la rueda andando. Hicimos el acuerdo de entendimiento con la Fundación Hablemos con el fin de establecer una unidad estratégica que permita lograr un estudio macro de la ciudad. Convenio con One Young World es ser la organización de jóvenes más grande del mundo en temas de migración. Dejamos un convenio con ellos listos. El acuerdo que hicimos con la Alcaldía de Cúcuta, el acuerdo con el área metropolitana de Cúcuta. Todos estos marcos quedan andando. Los proyectos están andando, los equipos están unidos con los equipos de la Alcaldía. No solo yo era con el señor gobernador, el señor alcalde y también con mis otros alcaldes de toda la jurisdicción sino con sus equipos Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo, de Cultura, con todos trabajando juntos. Y esto es lo que se viene. Y esto es lo que ya tenemos y lo que veníamos andando y espero que todo esto continúe. Yo necesito que todos ustedes también estén de veedores para que todo esto siga andando. Por favor, porque esto es en pro de la región, esto es en pro de Cúcuta, de Norte de Santander y los equipos de la Cámara de Comercio de Cultura lo saben, eso es de ellos y ellos son los principales que están impulsando todo esto porque esto es para nuestros empresarios y a ellos que nos debemos. Entonces yo quería cerrar ahí con esas alianzas interinstitucionales Estadísticas de Comunicaciones les dice que a ustedes van a gustar esto para que vean ese trabajo que hemos hecho de posicionamiento. Miren esto, miren esto. Con todas las cámaras de comercio. Nuestro Twitter estamos de terceros. Nuestro Instagram estamos como de sexto o séptimos. En nuestro Facebook estamos de quinto o sexto. En la Cámara de Comercio de Púcuta, ¿no? Ahí nos estamos viendo con Bogotá, Medio, Chilipos, ven Caliú, Calamanga. Aquí son equipos de ustedes, cucuteños. De verdad que saben cómo se hacen las cosas con ustedes. Ustedes saben que es este mundo en que todos estamos día a día. Miren esas estadísticas que tenemos desde Comunicaciones. Facebook, el último marzo, alcanza de 373 mil personas. ¿Se acuerdan el especial que hicimos en diciembre de homenaje al sector salud? Que igual ese reconocimiento en la gala anual de la Cámara de Comercio de Púcuta, decidimos darle un homenaje a nuestro sector salud por ese sabataje que se dieron y que siguen dando ese día a día. Y hoy agradezco y sigo rindiendo el homenaje porque son unos berracos y nos mantienen vivos a todos. Y la Cámara de Comercio de Púcuta hizo ese homenaje. Tuvimos el día de la presentación de esa noche que todos ustedes nos apoyaron y nos acompañaron. Más de 200 mil reproducciones y sigue moviéndose. Estamos llegando a las 300 mil reproducciones de lo que fue ese momento, ese video. Así es que llegamos, así es que nos están conociendo el trabajo que hacen ustedes y ese trabajo que hacemos en conjunto porque no podemos nosotros hacer las cosas sin tenerlos apoyándonos y apoyándonos a empezar. Es que ustedes no nos apoyan a nosotros, o sea, apoyen a ese sector productivo de Púcuta, de Norte de Santander que necesita que lo muestren, que lo hagan ver, que necesita vender y para eso estamos todos aquí para apoyarlos. Esta estadística entonces consideramos también muy importante para que lo vean. Miren los seguidores que tenemos en el Facebook 22 mil, 18 mil, un Twitter, 14 mil en Instagram y miren los comparativos con nosotros, o sea, estamos hablando de las super cámaras más grandes del país y la cámara como ellos buscándose la batalla y mostrándonos a Polonia y al mundo y esos son ustedes, comunicaciones, todo lo que hacemos entre todos juntos. Entonces, de verdad que quería cerrar con esto, mostrarles ese pedazo y a todos no me queda más palabras que agradecerles ese apoyo. Muchas gracias a su verdad. Espero que han sido seis meses, yo creo que los seis meses más movidos de mi vida han ampliado todo. Mi interés y siempre lo va a hacer es mi tierra, ustedes, darlo todo y bueno, de aquí sigo en la batalla, yo sigo acá, me presentaré en este concurso, ustedes saben que yo me debo a ustedes y yo estoy feliz acá, acabo de ser papá, aquí está mi esposa, yo tengo muchas opciones, la vida siempre la vale puertas, pero igual lo mío es acá, lo mío es acá, por eso yo regresé a Colombia, por eso yo regresé a Cúcuta, por el norte, los dejo para que por favor lleguen. Doctor, muchas gracias, vamos a hacer las preguntas respectivas, preguntas que ya fueron asignadas en el uso de la palabra previamente para mantener el orden y la organización de la rueda de prensa como la llevamos hasta el momento, ya hay 11 preguntas asignadas, después de la pregunta 11 si alguien más desea intervenir con mucho gusto, si el tiempo nos lo permite, asignamos el uso de la palabra, inicialmente el interrogante número 1 le corresponde a Tatán Mójico. Buenos días para todos, doctor Entrena, usted implementó un plan estratégico de modernización de la Cámara de Comercio en el que incluía también la transformación de gerencias y vicepresidencias, esto se dice que no se consultó con la Junta Directiva, este fue uno de los principales motivos por su salida de la Cámara de Comercio. Gracias Tatán, bueno, les cuento, la planeación estratégica de la Cámara de Comercio de Cúcuta se llevó a cabo de la manera que tenía que ser siguiendo todos los procedimientos y se llama el plan activa 180. Ese plan activa 180 en su trámite de la Cámara Interno se presentó a la Junta Directiva y la Junta Directiva lo aprobó en su totalidad, le daba una votación de un año. Después de los resultados que esa planeación estratégica me dio de todos los lineamientos que me impartió, yo tomé la decisión propia, pero consultándolo no todos, pero la gran mayoría de los miembros de la Junta les socialicé y demostré la reestructuración que se iba a llevar a cabo. Lo que les comenté fue un tema de organización empresarial con una visión con prospectiva para la Cámara de Comercio de Cúcuta adoptando las metodologías que están funcionando ya, es que lo que yo adopté fue en pro de uno, optimizar todos esos procesos internos, dos, hacer más ágil la toma de decisiones, porque todo tenía que pasar por mí, todo, 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 todo tenía que pasar por mí, yo lo que hice fue empoderar a mis equipos, darle la confianza a ellos y que entre todos decidiéramos, pero sí con unos lineamientos claros. Este tema es uno de los temas que yo sé que se han mencionado, no fue del al grado de algunos, pero yo considero que uno, seguí todos los procedimientos como lo marca la ley y nuestros estatutos internos y las cosas se hicieron como técnicas. Gracias, doctora Entrena. Alfredo del Canal TRO, por favor. Vemos cómo queda estructurada la Cámara de Comercio, pero qué viene ahora en este proceso de ¿cuál es la Cámara? ¿Qué proceso viene y cuáles personas tienen para las personas que vienen nuevamente? Aquí lo que tienen que primar es la institucionalidad y vuelvo a lo digo. Aquí estamos hablando de una, la Cámara de Comercio de Púcuta tiene 150 años. Es que esto no es que estamos, soy yo en este momento o no sabes que esto continúa, esto ha marcado la historia de nuestra región, el desarrollo que se ha forjado, todo lo que vemos se ha forjado en la Cámara de Comercio de Púcuta. ¿Qué viene? Yo lo que deseo para mi Cámara es que haya tranquilidad, que los equipos se mantengan, que el personal esté tranquilo, que puedan seguir día a día trabajando, laborando, sin complicaciones, que las decisiones que se tomen como siempre sigan siendo en pro de la Cámara de Comercio de Púcuta y que se garantice siempre la estabilidad. Ya hay unos temas internos que tienen que dejar claros, pero todo el marco regulatorio, todo el marco legal está claro, eso no se va a troncar nada y esto continúa. Y yo lo que les pido a todos ustedes es que sigan rodeando la Cámara de Comercio de Púcuta, porque la Cámara de Comercio de Púcuta es de ustedes, es de la región, es de Púcuta, es de los empresarios, es de los gremios, es de los venderos, es de los comerciantes, la Cámara de Comercio es de todos. Gabriela Garita, por favor. Gabriela Garita, por favor. Bienvenido a TV Púcuta, saludos a todos los colegas, dos preguntas rápidamente. Hay un buen balance que usted nos presenta y hablando directamente con los gremios como Corpomoda, estaban contentos con su trabajo, entonces, ¿por qué la salida de la Cámara de Comercio y nos puede contar? Y la otra pregunta, el software de la Cámara de Comercio, un hecho de corrupción que está en los entes de control, ¿esa también podría ser una de las causas de su salida? ¿Alguien lo ha instado a que firme a satisfacción la entrega de ese software que no sirve para nada? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Hablamos con la segunda y vamos a las cosas para no, no he tenido ningún tipo de presión ni nada, es un tema legal que viene desde organizaciones anteriores y se le ha dado el pedido trámite legal y ya las autoridades siguen con el procedimiento. En esto, las cosas siguen y todo va siguiendo los trámites que nuestro ordenamiento jurídico está marcando. Y la primera pregunta, don Gabriel, ¿me la puede repetir, por favor? ¿Alguien fue para adelante ninguna buena solicitación de parte de la gente de la administración? Sí, no para recargar lo que quiero. Yo la he hecho. A ver, Gabriel, en ese momento yo soy consciente que yo me apogo a los que me junte y a los que me junte, ellos son un órgano que se sientan y son los que al marco institucional y ellos son los que deciden y yo me apogo a sus lineamientos y ellos son autónomos en todas estas decisiones, también yo creo que se lo tienen claro, ellos sobran también vienen con una directiva y yo me someto a sus lineamientos y a sus decisiones y también me pongo a disposición de ellos para poder participar en esta convocatoria porque estoy feliz y estoy contento con el corazón arrugado por lo que está pasando pero quiero que se vean bien y voy a seguir en la batalla y espero poder seguir con los mecanismos que ellos digan dar la batalla y volver a estar allí. Gracias doctora Entraena Wilber Rodríguez por favor Un saludo cordial para todos Presidente hasta hoy Presidente de la Cámara de Comercio felicitarlo por la gestión ante estas cifras que usted presenta hoy tan positivas en su gestión y la inquietud que en plena reactivación económica de la ciudad en esta pospandemia que cree usted que falló porque la decisión desde la entidad la presentación de decirles hombre esto se tronca aquí y puede dejar de avanzar como yo lo venía haciendo en la gestión que cree usted que falló como entidad Vale Wilber amigo gracias yo creo que igual repito nuestra Cámara de Comercio tiene una buena directiva que es autónoma en sus decisiones y obra conforme al alineamiento establecidos yo creo que aquí no es que haya fallado nada son momentos y son determinaciones que ellos están a bien considerar y hay que seguir tenemos que seguir rodeando la Cámara de Comercio seguir brindando a nuestros empresarios tenemos que seguir participando en todo esto ¿qué sigue? que continúen los programas que sea el que sea que llegue que continúe con todo este alineamiento ya hay una ruta clara hay un plan estratégico ya hay programas andando ya hay queremos ellos trabajando con la Cámara de Comercio hay un plan de trabajo que no se atere que siga adelante que esto está hecho para los empresarios no es que yo lo saqué pues sí tantas cosas que uno ha visto estudiado trabajó listo las vienen y implementé pero apoyado en todos esos insumos que yo saqué de la región y esto es para todos entonces yo qué quiero qué espero que todo continúe que continúe para bien de todos los empresarios con ese plan de trabajo que se viene haciendo con unos equipos comprometidos unidos que no se acaben con esa unión en el interior de la Cámara de Comercio Cúcuta que ya se ha logrado que ya se ha logrado que ya está equipos enfocados en atender a los empresarios y eso fue lo que primero llegué a empoderarlo recuperar la confianza y que saliéramos todos a atender a Cúcuta de Norte de Santander y eso es lo que está haciendo Enrique Infante por favor doctor Cácero muy buenos días para ustedes para Diego para Julián para los compañeros que cuando arranca su intervención utilizan una palabra que dice que usted recibe la entidad pero con una serie de confrontaciones ese tema no es nuevo a través de ese tema se han dado unas presiones por las cuales el doctor Carlos López salió de la presidencia administrativa de la presidencia ejecutiva en su momento presiones iguales que fomentaron la salida del doctor Héctor Santaella y ahora presiones que está fomentando su salida ¿cuál es esa confrontación real que hay internamente? ¿de dónde suje y quién está manteniendo para que la persona a cargo de la entidad en un periodo tan corto como ha sido el tuyo de seis meses y el del doctor Héctor Santaella también un parque de meses? La verdad te soy honesto las decisiones de junta son decisiones de junta y yo me meto a ellas y las acojo y las cumplo como presidente ejecutivo de la cámara de comercio que soy y siempre como miembro de esta cámara porque fueron seis meses pero me la llevo en el corazón y la llevo como mía es que esto es no soy yo ustedes saben mi papá Pedro 8 es de la familia siempre hemos dado todo para la región y la cámara porque era un gran honor en esto por lo cual esos temas de junta yo lo que siempre y lo que les digo es que trabajemos juntos trabajemos juntos y pensemos siempre en los empresarios y que si llegase a ver cualquier tipo de las perezas que siempre la solucionen en pro de la región yo por lo tanto en este momento vuelvo y acapo las decisiones de mi junta ellos son los jefes ellos son los que mandan y a ellos también estoy agradecido porque ellos me dieron esta oportunidad estos seis meses también con una junta que en ese momento se unió y estuvo apoyándome por votación unánime es que yo cuando me presenté no fueron los nueve fueron los dieciocho que apoyaron los nueve principales que tienen voto y los nueve suplentes fueron los dieciocho en estos momentos claro está pasando ellos tienen que llegar a unos puntos de diálogo en pro de la región yo creo que se está haciendo en eso por eso en ese momento yo creo que lo que parte para toda la comunidad para todos los empresarios para todos es que rodeemos nuestra cámara que nos se oculta seamos todos de verdad espero con el corazón y apoyémosla y sigámosla sacando adelante entre todos y rodeemos también en la junta directiva apoyémosla y que tome las mejores decisiones en pro siempre de nuestra empresaria de todos los empresarios de todo el centro comercial de todos los creyentes productivos y para eso es que estamos y eso es lo que queremos doctor Entrena gracias Kevin por favor doctor ¿cómo están? buenos días buenos días para todos básicamente dos preguntas la primera es que usted ejecutó todos sus labores en la cámara de comercio de manera transparente hasta el momento no hemos conocido ningún escándalo en la comparación de otras presidentes en donde pues que tuvieron el sueldo y además los escándalos que están entre las autoridades ejecutó usted todo esto de manera transparente y sobre todo pensar en la comunidad porque usted siempre mencionaba la nueva historia para la cámara de comercio entre ustedes que se creó la nueva historia y ahora entonces comentaría otra vez como el descontento la desconfianza por parte de los empresarios de que otra vez la cámara de comercio retroceda que ingresos por la pregunta así como ven ustedes acá como hijo mío frente al alto todo en el marco de la ley todo no tengo nada que esconder nada tengo nada que esconder es más si ustedes ven todos los procesos las convocatorias ustedes siguen las redes de la cámara todos los sacamos abiertos todo todo me la sacan abierta convocatoria abierta llaman a la gente que participen los empresarios de la región esto tenemos que y ese fue también el tema de la descentralización una cámara abierta a todos los empresarios con procesos claros transparentes todos estamos convocando para todo y ustedes pueden llevar registro de eso si siguen nuestras redes sociales como yo sé que todos ustedes lo hacen han visto todo 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 lo hemos sacado todo 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 de cara a la comunidad yo espero que continúe esta historia es que esta historia no es mía esta historia la queramos todos juntos esta historia es una época difícil una pandemia que nos llegó una reactivación que enfilamos todos juntos un trabajar de la mano con el pecho hacia adelante y jugándonos la vida pero es que ustedes lo saben no jugamos la vida como en esta pandemia no la jugamos con la tierra y eso tiene que seguir por eso les decía que los lineamientos son planes estratégicos hay programas hay temas que ya están andando y que tienen que continuar por eso mi llamado es que ustedes rodeen a la cámara pero en el buen sentido y que ustedes saben todo lo que están dando ustedes han visto todo esto que por favor continúe todo que no dejemos desatendidos nuestros gremios nuestros tenderos nuestros comerciantes la gente informal que no dejemos desatendidos los informales a los informales tenemos que apoyarlos con emprendedores que son darles a ayudar a dar ese cambio a la organización pero a que estén fortalecidos que sean emprendimientos de impacto que generen valor que generen trabajo que generen estabilidad en la región entonces mi mensaje y mis sueños es que esto no quede ahí ¿qué me quedó faltando? no el plan que tenía yo para toda la región para los empresarios para los no pero es que esto si no es por aquí por otro lado lo sacamos adelante ustedes tenganlo claro las ideas para los que yo me he formado para los que me han creado para los que he vivido ha sido para darlo todo por mi cuerpo yo sigo en esto gracias doctora Entraña Jason por favor en ese momento hay unos temas y ahí vuelvo me remito a lo que yo les dije antes yo apoyo yo me someto yo apoyo los lineamientos que da la junta directiva la junta directiva hizo una presentación de la persona ellos conseguirán a la persona para que lleven la tienda a la cámara para la Comercio de Púcuta en este periodo de transición que ellos pasan por tres meses en el cual se va a llamar a una convocatoria abierta para la selección de la persona que va a hacer el presidente de la Comercio de Púcuta hasta ahí estamos claros pero ya el tema de su designación la realidad es esa perfecto él es un profesional norte santandereano y él tenía tiene un contrato con la Cámara de Comercio de Púcuta él se ganó en Gran Cali también ganó con su proceso convocatoria el diseño empezó a hacer la nueva página de la Cámara de Comercio de Púcuta eso ya no empezó eso ya empezó firmó en marzo acta de inicio pólizas eso ya está ya está andando por eso en este momento de su designación ya hay un tema legal que ellos tienen que tener en consideración y revisarlo eso ya pues no me corresponde a mí eso ya es un tema que ya le corresponde pues a la Junta Directiva a la Junta Directiva a la Junta Directiva pues hay que revisar eso también y tener todo claro pero en lo que a mí respecta y como lo he dejado hasta el día de hoy es un contratista con el cual para la semana pasada ya tenía un pago estipulado en realizarse pero aún no se ha realizado yo ya dejé ahorita mi salida pues las indicaciones y también como la la salvedad y me enseñé como que bueno aquí hay un proceso interno que esto tiene que concluir procedan con eso y dejen todo según nuestros lineamientos internos porque ya están toda la cadena ya estaba listo para eso entonces ya es un tema de la Junta Directiva pero en ese momento es una persona que tiene un contrato con la cámara como se pregunta hay temas legales que tendrán que revisar pero si ya no es de suerte ni corresponde a mi opinión al respecto Doctor Entrena gracias Andrés Salgado por favor Andrés muchas gracias yo creo que aquí los equipos de comunicaciones se le harán llegar a la Junta Directiva para que por favor pues contesten a los medios ya pues esto sigue y yo sigo atento y sigo trabajando por mi región y espero seguir viéndolo a todos ustedes y que no perdamos ese contacto ustedes me conocen pues saben como soy saben mi trabajo saben que soy igual que ustedes como que a pie trabajar día a día de darnos la lucha por nuestra gente y de que lo que importa es donde es el problema gracias Doctor Entrena Leo Deán por favor Leo ¿Cómo tomé yo esa definición? uno me sorprendió soy honesto eso no estaba planeando yo no lo sabía dos se dio en un momento como ustedes lo saben que hemos trabajando todos haciendo las cosas más que bien o sea le hemos dado un giro a eso a que no resultados positivos por todos lados pero vuelvo y lo digo yo acato las decisiones las consideraciones en la Junta Directiva de la Cámara de la Comisión de Púcuta y es decisión de ellos y yo me someto y acobro los dominamientos y aquí estoy para la competencia siempre la segunda pregunta que te habla de la interés política de un senador más que no por el tema del partido conservador ¿qué le sabe de él? no eso no es cierto el tema el tema de interés política ellos uno de mi parte tiene buena relación con todo ¿qué le decía en ese mundo? relación personal con todo yo creo y la verdad todos han estado apoyando mi gestión ese apoyo que hemos tenido porque es que eso ha sido la clave de todo eso que esto ha sido una cámara abierta hacia los empresarios es como ustedes saben en la terminología para los stakeholders entonces tenemos ¿quiénes son esos aliados estratégicos? nuestros proveedores nuestros talos grupos de interés nuestros empresarios y es muy importante el sector político porque con ellos podemos hacer la gestión articulada del sector empresarial y poder llegar a las altas instancias a hablar por nuestra región entonces con ellos siempre hubo un trabajo articulado y eso de que hubo una injerencia y en este momento están partidos de eso la verdad que no no es cierto o de mi parte no hay ningún registro ni nada ninguna que le ha presionado o algo gracias doctor entrena Paola de ATN por favor buenos días en primer lugar el apoyo y la relación que tengo con el gobierno nacional desde la presidencia y con todos los ministerios siempre ha estado antes estuvo durante la gestión y continuará en este momento yo he recibido pues apoyo y mensajes de agradecimiento y de dar apoyo a mi gestión de parte de todos como dice mi ministro de la presidencia de la presidencia ya ese tema interno eso ya corresponde a otras instancias eso ya es algo muy cámara de comercio y son eso depende de la junta directiva de la cámara de comercio de Cuba estas decisiones que ellos toman también son pensando pro de la región pro de los empresarios por lo tanto tenemos que blindarlos y tratar de proteger ese proceso que se viene esa convocatoria estar encima de esto como va a ser porque tenemos que tener garantías para todos es que esto es de la región por lo que les digo esto es de la cámara de comercio de Cuba desde los empresarios desde los comerciantes del tendero es que yo ahora es que yo veo la gente la gente que va es que ellos son mis jefes el tendero el chiquito el grande el mediano todo la empresa la señora que tiene los talleres de confección y los legalís y va paga sus renovaciones que es a ellos que nosotros nos debemos pero tenemos que estar enfocados hacia allá y que todos estos temas que están sucediendo que de pronto son ajenos a la realidad los dejemos de un lado y nos enfoquemos en lo que de verdad vale que es eso y yo creo que el objetivo del llamado que les hago a todos ustedes es que sigamos empujando hacia allá la región positivos también porque todos estos estos mensajes de pronto que quizás salen tenemos que ser claros positivos y que todos sigan andando y que aquí Cúcuta y Norte de Santander los empresarios siguen en la pelea y siguen la reactivación y que esto no nos va a quedar grande entonces yo creo que el mensaje nos lleva por aquí gracias doctora Entena nos quedan cinco interrogantes y al final una intervención de unos representantes gremiales que nos han pedido el uso de la palabra luz esperanza por favor gracias con la atención compañeros bueno yo he pedido de cerca y he hecho varias veces y lo he dicho me estoy poniendo el ojo me estoy haciendo duría a esto y en mi programa siempre lo digo no solamente en mi programa me hago duría para todos mire usted nos hace una exposición de la cual yo puedo decir que doy fe de que así funciona porque vuelvo y le digo lo he estado siguiendo pero aquí nos queda una gran interrogante mire usted nos hace esta rueda de prensa a nosotros para uno de prensa a nosotros ¿verdad? pero realmente hemos debido caer hasta la punta entonces basado en eso yo le tengo dos preguntas usted me va a contestar lo más sincero que yo sé que usted no va a ser así la primera usted nos puede decir a nosotros y a la ciudadanía que todas las decisiones que usted tomó en la Cámara de Comercio están apegadas a lo que dice la ley a lo que corresponde a sus funciones claro sabemos que los líderes del siglo XXI no pueden estar pidiendo permiso para todos eso lo tenemos claro sabemos que tienen que tener una conciencia muy amplia para detectar donde está la oportunidad y tienen que arriesgarse para eso les dan unas funciones si usted se apega a esas funciones se apegó a esas funciones sería la pregunta uno y la pregunta dos usted le preguntó a la Cámara de Comercio por qué tenía que irse dejar ahí y vamos colgado digo yo todo este proceso oficial no porque ahí quedó colgado usted nos dice si el que viene lo va a seguir eso no está garantizado ahí queda colgado vamos a ver si lo sigue o no lo sigue usted le preguntó a la Cámara de Comercio a la Cámara de Comercio de eso y que le respondieron bueno tu primera pregunta sí rotundo pero un sí rotundo todas mis actuaciones fueron en el marco de la ley según las funciones estatutarias que yo tengo y jamás me brinqué la ley ni jamás me la brincaré siempre siguiendo los lineamientos y haciendo todo por el marco legal lo mando entonces yo en ningún momento todo lo hice como lo que tiene que hacer y en el segundo si me preguntaron la verdad no ese es un tema que el tema de la convocatoria eso fue un tema que se trató con un miembro de junta previo a mi designación él me lo manifestó yo dije yo siempre me someteré a las decisiones de la junta pero eso no lo tenía en medios consensuados y ese fue el punto en que se propuso y fue para mi salida el tema de la convocatoria y se hizo no en el orden del día de la junta ordinaria del pasado jueves sino en el punto de proposiciones y varios después de cinco o seis horas que llevamos en la junta llegó ese momento no estaba en el orden del día entonces yo lo desconocía como me tomó por sorpresa que me generó una gran tristeza pero como se salgo con la frente en alto y con la satisfacción de haber cumplido ustedes son aquí mis veedores y ustedes me han acompañado todo el tiempo ustedes saben como hemos hecho las cosas yo ya te dejo en manos ya tienen el presidente de la junta el doctor Latif hablen con Mario ya con los equipos ya pues yo me someto ellos son ellos son los jefes y hasta hoy seis de la tarde aunque continuaré porque ya estamos en el día más largo de atención de la cámara de comercio de Cúcuta y no voy a dejar a mis muchachos ni a mis equipos solos jamás lo he hecho ni lo haré seguiremos acompañándolo y dando la batalla con ellos ahí estamos hombro a hombro gracias doctor Trena Daniela Rosas por favor buenos días doctor Trena felicitaciones por esta gestión que se ve se ve ese amor se ve esa pasión y es la pregunta sabemos que no tenemos a la junta directiva aquí para poderle preguntar pero usted que ya estuvo en este proceso que tan beneficioso o perjudicial puede ser este cambio tan seguido de presidente para la cámara de comercio de la ciudad de Cúcuta usted ya tuvo la oportunidad de empezar de cero y lleva a pesar del corto tiempo un gran trabajo que lo pudimos evidenciar en su informe usted a título personal piensa que la junta directiva si está haciendo y si está pensando no solamente en el empresario sino también en ese equipo que usted dice que con esfuerzo que con ejemplo logró concretar en estos seis meses que lleva en su función yo creo que la junta directiva actúa conforme al marco legal y a sus funciones y lo que han hecho apunta a lo que pueden hacer considero que deben estar muy encima de que este cambio no sea traumático ni sea no genere esa problemática tan familiar e interno como hacia afuera de los empresarios y que se logre dar una continuidad en estos procesos por eso cuando comenzamos decía a la luz como lo que está que se va a continuar la idea en mi llamado y lo que ellos tienen que tener claro es que esto tiene que esto tiene que continuar porque es que esto no es mío esto no es de ellos esto es de los empresarios esto es del sector productivo de Pocote Norte de Santa Fe esto nació de escucharlos a ellos entonces esto va acorde a lo que se necesita la realidad nuestra entonces mi llamado es a que se continúe a que se continúe que no se lleguen a cambiar las cosas los grupos saben que tienen que hacer todo el mundo tiene el trabajo claro y el trabajo de un líder también es eso es ver llegar que sirve y también decir de pronto que en algo no sirve pero no llegar y dar tras pie a todos ni tampoco es alguna petición que yo les hago a todos miembros de junta la persona que llegue quieran y respeten a los equipos a los trabajadores de la cámara de comercio de cultura yo llegué cuando yo llegué en eso ustedes saben en esos momentos que llegué de pensiones de pensiones internas yo les dije aquí yo no voy a echar a nadie tranquilo yo no voy a echar a nadie yo no vengo con un látigo o con un tema yo vengo aquí a trabajar a verlos a todos a escucharlos que todos yo voy para allá me acompañan o no si vamos para allá y si ustedes ven yo no esperé hubo algunos temas pero pero yo llegué y yo no de pronto luego otras formas de actuar y si llegan o en otras metodologías y sacan yo no yo jamás yo más tuve a los equipos de la cámara les dije esa tranquilidad y lo que les dije desde el comienzo que hice unirlos y empoderarlos y sacar lo mejor de ellos en pro de nuestro y ese es mi llamado que lo hagan así que mantengan esa estabilidad porque es que esa estabilidad es para la región para Cúcuta para Norte de Santander y aquí lo que importa es eso y si de la tarde por favor buenos días doctor Sergio y compañeros usted sigue trabajando por Cúcuta por Norte de Santander y por nuestra parte a Colombia será o le pido el favor a ver si de pronto seguimos transformando a nuestro campo Norte Santanderiano y por supuesto nuestro campo Norte Santanderiano porque colombiano porque usted tiene esa tarea esa madera ese empuje y tiene también las herramientas en el gobierno nacional porque usted está empujando ese vehículo que se llama Proyecto de iniciativa para nuestros microempresarios campesinos no solamente Norte Santander sino a nivel nacional porque usted también ha manejado estos temas a nivel de territorio colombiano doctor Sergio Isidro ese es uno de los grandes hay como también como que me queda faltando mostrárselos estructuramos ustedes saben que tenemos cinco clúster seis tenemos sistema moda esos perracos empresarios de la moda de Norte de Santanderio usted no sabe cuánto lo genera cómo mantiene está levantando el sistema moda tenemos construcción que lo cambié recibió un clúster de arcillas competitivas y le dimos un viraje a que sea el clúster de la construcción con las arcillas como un gran participante y lo que va a mostrar pero enfocado a diseño exposición materiales construcción sistema moda tenemos Nortik el de tecnologías que ya tiene vida propia pero es el particular del empuje de la cámara cacao café se nos viene el clúster hortofrutícola es decir usted no sabe esa tristeza que van a poderse dejar ya andando pero en eso estamos trabajando con Maribel la chica de Azofrucol Cámara Comercio de Púcuta Comisión Regional de Competitividad e Innovación estamos trabajando dentro de nuestro agro ahí está el potencial grande también que tenemos y tenemos que aprovechar ese clúster de cacao ese clúster de café hemos hecho alianzas público-privadas con el cacao nos traemos a los grandes participantes del país vinculamos al gobierno americano estamos dándole un vuelco al agro entre todos la ganadería también con el 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 me quedé corto fueron 6 meses 180 días que la verdad hasta los domingos mi señora ya yo creo que debe decir ya al menos me lo van a dejar un fin de semana tranquilo eso era no paraba no paraba ese compromiso era total es total y así voy a seguir también gracias doctor entrena emirio por favor doctor muy buenos días saludo para todos nuestros compañeros y colegas bueno en otra se venía trabajando en un intercambio importantísimo la cámara de comercio de San Cristóbal la cámara de comercio de Cúcuta y hoy podemos decir que eso pues está totalmente nudo por el cierre digamos de la rotera cerrada en estos 6 meses que diálogo hizo usted por ejemplo en este caso con el doctor Víctor Ramón Monta que es el presidente de la cámara de comercio de San Cristóbal y usted como para dar un proyecto importante para nuestros comerciantes y los comerciantes de San Cristóbal y podamos tener digamos un intercambio importantísimo económico en la frontera que le podemos dejar en este caso en estos 6 meses hay un proyecto importantísimo podemos decir esta noticia es interesante para el desarrollo y el comercio de los 2 países lo más importante he sido yo quien ha llevado la vocería al gobierno nacional de esa apertura todas esas reuniones que han tenido nuestros amigos Méndez con ellos siempre yo he estado apoyándolos en todo eso hay un tema institucional que yo también tenía más político pero yo siempre he estado enterado de todos esos diálogos y siempre de la cámara de comercio estamos empujados a la reactivación los lazos empresariales nunca han acabado los que hemos mantenido unidos los dos países son los empresarios nuestros padres de Venezuela siempre han seguido promoviendo esos espacios yo soy consciente y yo partícipe de que siempre de Venezuela los empresarios han seguido con este llamado no nos desarticulemos trabajando en esto así que están logísticos de ambos lados listos a ir a tumbar los contenedores juntos que se viene en este momento tenemos que seguir tenemos que seguir los empresarios tienen que seguir unidos hay un tema político tenemos que estar encima de eso no podemos nosotros estamos dios a un tema político pero nosotros desde empresarios siempre promoviendo la integración la reapertura del intercambio migratorio y el paso de la carga siempre por Norte de Santander por nuestros puentes que se restablezcan y ese siempre ha sido el mensaje participamos en el fronterizo nosotros se lo entregamos al gobierno nacional lo hemos sustentado lo hemos promovido que nosotros queremos que se mantenga y no que se restablezca ese intercambio legal porque sabemos que todo esa integración funciona y además para ustedes y para todos que en esa relación con Venezuela o sea que esa es la sangre esa es mi familia venimos de allá de la grita nosotros somos o sea los entrenan de Tachira estos somos para hacer historia y lo que yo les decía siempre al gobierno nacional es que usted es de Bogotá un tema político o a Caracas no señor o sea ese río que nos dividen es solo un tema en el mapa nosotros nuestras familias son de aquí de allá esto es una historia de toches y gochos y ellos no entienden esto y por eso siempre ha sido el mensaje de que nosotros tenemos que mantener esa unidad acá y esos lazos no le pueden perder porque nosotros somos los que mantenemos integración con nuestros hermanos venezolanos y por eso sea el mensaje donde yo esté promoviendo continuamos en esa integración y siempre ellos saben que cuentan conmigo siempre gracias doctor entrena nos quedan dos preguntas jordan montañer por favor voy a participar y se los digo a todos yo sí voy a participar desde ya estoy esperando esos términos de convocatoria cómo hacer todo porque mi nombre va a estar allí en la lista claro que sí y claro o sea es la cámara de comercio de Cúcuta por favor no pongamos en duda esa institucionalidad yo sé que todo se va a hacer en el marco de la ley y tenemos que estar todos acompañando ese proceso y pendiente de ahí de mí cómo vamos en esa lucha porque yo lo que te digo vamos a dar la batalla y yo me presentaré y voy a participar gracias doctor entrena la última pregunta de don Hernando y la intervención de los gremios gracias Diego doctor entrena como usted dijo los gochos en el Táchira y los toches en Cúcuta pero no seamos tan toches con lo que lo que pasa con la cámara de comercio de Cúcuta dos preguntas doctor usted realizó una reestructuración interna en la cámara de comercio y creó unas vicepresidencias la pregunta es se dice que se nombró a la esposa de un senador de la república Juan Carlos García Gómez de hecho si es así cómo fue ese proceso de selección y de nombramiento segundo el presupuesto de la cámara de comercio de Cúcuta para el año 2021 es de 17 mil millones de pesos a hoy 31 de marzo del año 2021 cuánto ha sido el gasto de dicho presupuesto o cuánto se ha gastado usted de eso presupuesto gracias doctor bueno la primera pregunta la persona de mención hace parte de la cámara de comercio de Cúcuta hace más de 15 años ella es hecha en la cámara de comercio de Cúcuta por lo cual hace parte de los equipos y ya están los cuadros directivos desde antes de estar y en este momento la reestructuración así ella ha una de las vicepresidencias pero son temas administrativos en los cuales lo que siempre les dejé claro que esta reestructuración jamás tuvo movimientos en los salarios no se movió para nada nadie tuvo un método ni de distribución de salario en eso se creó solo un cargo nuevo que fue que de esa reestructuración yo una de las cosas que hice fue separar la secretaría de gobierno del control interno de la auditoría que eso estaba unido lo tenían unido y eso no está o sea usted no puede ser juez y parte yo que hice en la reestructuración separé la secretaría de gobierno y creé el cargo del controller pero el controller fue una visión moderna de empresa que es el controller el controller es de esa persona que se encarga de prevenir antes de que llegue a la emergencia o sea es preventivo no reactivo o sea no es esperando que pasó el daño a la cama y todo para caerle sino marca las alertas antes de ese fue el preventivo ese fue el único cargo el cargo que se creó la vicepresidencia no, no, no la vicepresidencia no, mira la vicepresidencia que usted está mencionando se llama la vicepresidencia de desarrollo regional se quedaron cinco vicepresidencias competitividad desarrollo económico regional corporativa administrativa y financiera esas cuatro y la secretaría general y de servicios matriculados yo uní en cinco eran trece y yo tenía que estar de cada persona y ustedes se imaginarán cómo estaba esa esa bandeja mía del sistema de gestión documental y todos los mails todo lo que me llegaba todo para una actualización mía claro lo que hice yo organice los equipos mejor esa operatividad no trasladé presupuestos no es que ahora el que manejaba este presupuesto ahora le tocó al vicepresidente no señor cada quien seguía manejando lo suyo pero ahora tenía un apoyo en el equipo para esa toma de decisiones pero él mismo era el que decidía y nadie manejaba eso y en el tema presupuestal a cómo cerramos ya en el gasto en ingresos les tenemos las cifras estamos ya en este momento llegando a los siete mil y pico yo creo que vamos a llegar a una cifra a los ocho mil millones en el tema de los gastos estamos muy cortados y seguimos con este presupuesto austero en el informe completo que vamos a reactar que el tema financiero tenemos que esperar este corta 31 de marzo sobre el tema de gastos que no estaba consolidado pero ustedes ya lo van a ver yo en la política mío de austeridad sigo y seguimos generando superávit en ingresos y gastos los gastos míos siempre han mantenido por debajo de todo el histórico de la cámara y cuando ustedes lo vean se van a dar cuenta que yo lo que les digo es cierto siempre tenga la certeza que los gastos míos siempre fue el cinturón apretado de una cámara austera y lo que les digo la cámara de comercio en este momento están resultados positivos trae un superávit de 1187 millones excedentes 2020 1187 millones y al día de hoy en CDT digamos 6445 millones eso es plata de los empresarios eso es plata porque la cámara de comercio de Bogotá es una entidad sin ánimo de lucro nosotros no estamos para generar beneficios sino lo que se genere gracias a buena operación y buena gestión es para reinvertirlo reinvertirlo a nuestros empresarios a nuestros comerciantes por eso veníamos trabajando en toda esta línea de crédito que vamos a sacar trabajando en unas zonas industriales estamos en la concepción de una nueva zona industrial zona industrial para cupos ustedes saben que no tenemos una zona industrial lo que llamamos zona industrial el PUT hace que se tenga que mover y ahí entramos cámara de comercio mis equipos técnicos estamos ya pensando para donde nos vamos que hacemos hay muchas cosas que están trabajando en el interior de la cámara de comercio de PUT para nuestros empresarios temas de factoring social temas de los bonos verdes ustedes saben todos los bonos de CO2 que es como poder nosotros blindar nuestro ecosistema nuestro verde a partir de esos bonos y poder salir al mercado de valores y transar los bonos de CO2 eso se está estructurando también hay tantas cosas que estamos haciendo yo creo que me sabe mal dejarles en la mitad porque son esa es la historia que estamos cambiando y espero yo poderla seguir desde otro lado porque así lo que teníamos en mente y lo que se está haciendo va a cambiar el panorama de nuestra tierra entonces por eso quedo con un toque de sabor amargo una tristeza porque nos han arrugado porque es que hay mucho por hacer y todavía queda muchísimo por hacer en bien por el pro de nuestra comunidad por el nuestro gracias doctor entrena que ti laguado directora de corpomoda y wilman tarazona de la gran alianza empresarial me han pedido el uso de la palabra representantes de los gremios económicos de la ciudad así que voy a ceder el uso de la palabra a ellos que nos han pedido 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 que nos han pedido